¿Quién te sigue la corriente con tus ideas de negocio? Nosotros. Coomeba Cooperativa. Una comunidad de más de 250,000 asociados que creemos en ti y respaldamos tus proyectos empresariales brindándote consultoría, financiación y acompañamiento en cada etapa. Conoce todos tus beneficios por pertenecer a Coomeba Cooperativa. Porque cooperando somos más fuertes.